Bienvenidos queridos hermanos, que la paz shalom de Dios gobierne su vida, su familia, su corazón y que usted, es mi deseo y mi oración, nos esté acompañando en las mañanas en los devocionales. Fíjese que yo estoy buscando una cosa con los devocionales. Hay una frase, ni siquiera recuerdo de quién, hace muchos años de esto, cuando comenzábamos el movimiento Jesús el Señor de Guatemala y todas esas enseñanzas de intercesión. Aprendí que hay tres lugares y eso es lo que yo estoy esperando que suceda con nosotros. El primero es el esfuerzo de orar. Entonces entramos en un esfuerzo. A lo mejor no estábamos acostumbrados y ahora estamos entrando en el esfuerzo. Del esfuerzo se pasa al hábito. Se convierte en un hábito igual que el hábito de la gratitud. Igual que el ejercicio de gratitud, ya se vuelve un hábito para nosotros. Todo lo que vemos le queremos agradecer a Dios. Pero entonces del esfuerzo se pasa al hábito y después se pasa a esta palabra linda, el deleite de la oración. O sea que eso es lo que yo estoy pidiéndole a Dios, que todos los que estamos haciendo el devocional de la mañana pasemos del esfuerzo al hábito y luego al deleite de compartir con Dios Todopoderoso a través de la oración. Si usted no está recibiendo todavía el devocional por las mañanas, solamente comuníquese. Ahí va a haber un listillo usted en la pantalla. Ahí le van a decir un número de teléfono. Usted mande un mensajito o llame a ese número de teléfono. Y lo inscribimos y todas las mañanas, tempranito, recibimos el devocional para que nos invite. Es como nada más un inicio, un arranque, para que después nosotros nos dediquemos a orar, ya sea solos o junto con nuestros seres queridos. Bueno, quiero platicarle de algo que para mí es muy importante. El día viernes nosotros tuvimos el mensaje del poder manifiesto de Dios en la cena del Señor, en la santa cena. La verdad es que llegué al viernes bien cansado. Entonces no quedé totalmente satisfecho con mi mensaje. Me faltó. Y ayer, meditando la palabra y especialmente en el evangelio escrito por Juan, me vino la idea de completarlo el día de hoy con usted. Estoy refiriéndome entonces al poder de Dios, manifiesto a través de la cena del Señor. Usted recuerda lo que yo hablé. Usted recordará que yo le hablé de la Pascua y luego le mostré que Cristo celebró la Pascua y la convirtió en lo que nosotros solemos llamar, porque así es el título que nos da la Biblia, ¿verdad? La institución de la cena del Señor. Y a partir de ahí se convierte en un mandato para nosotros, en un mandamiento, el celebrar la cena del Señor con el objetivo, francamente es el mismo objetivo del evangelio. Número uno, de anunciar la muerte del Señor conforme a la Escritura. Anunciar que fue sepultado y luego anunciar que resucitó conforme a las Escrituras. Es una cosa maravillosa y nos permite a nosotros hacer varias cosas. Número uno, lo anunciamos. Número dos, lo hacemos en memoria de Él. Número tres, tenemos la anticipación de su pronta venida. Pero número cuatro, esto que se llama comunión, también se le llama Eucaristía, también se le llama cena del Señor, también se le llama Santa Cena. Quizás la mejor palabra sea comunión, porque tenemos comunión con el Señor, una comunión íntima e incluso entra a nuestro organismo el vino de la sangre del nuevo pacto y también el pan, que es el cuerpo de Cristo. Entonces, mientras yo estaba ayer estudiando la palabra, como le digo, en el Evangelio de Juan, me llegué a este pasaje que todos hemos visto, que es el capítulo seis. El capítulo seis del Evangelio según Juan es un capítulo largo, es un capítulo notablemente largo. Pero bueno, así es. Entonces, comienza el capítulo con la alimentación de los cinco mil, la multiplicación de los peces, de los panes, ese milagro extraordinario, el Señor le da de comer a cinco mil personas. Bueno, luego dice la palabra que al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Jesús no había venido con ellos. Luego la gente, dice, al día siguiente la gente, estoy ya en el verso 22, que estaba del otro lado del mar, vio que no había habido ahí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba ahí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y se fueron a Capernaum buscando a Jesús. Bueno, ese es el contexto. La gente está emocionada del milagro que vivió y entonces están buscando al Señor y dice, verso 25, Hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Rabí es maestro, ¿sí? Respondió Jesús y les dijo, De cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os haciasteis. Fuerte la respuesta. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. ¡Wow! Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, Esta es la obra de Dios que creáis en el que me ha enviado. Y es que verdaderamente la manera de separar a unos de otros, hablo de la nueva creación, de los nacidos de nuevo, de los perdidos, la verdadera manera de separarlos es el que cree que Jesús es el Hijo de Dios, el Cristo, y el que no lo cree. Esa es la conclusión a la que nosotros arribamos de estar continuamente leyendo las Escrituras juntos. Bueno, respondió Jesús y le dijo, Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿Qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, Escuche usted, De cierto, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Él es el pan. Sigamos. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Entonces Jesús, Verso 35, mire que maravilla, Jesús les dijo, Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho, que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ya hablamos nosotros, se recuerda, de la obediencia, del sacrificio, del autosacrificio, etc. Verso 39, Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Qué versículo? Es número 40, Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo ha descendido? Aquí se recuerda la metáfora de la moneda, aquí es lo más claro, están viendo sólo lo físico, sólo lo sensorial. ¿Acaso no conocemos a su padre y a su madre? ¿Acaso no conocemos su casa? ¿Cómo dice que vino del cielo? Porque hay dos tipos de conocimiento. El conocimiento sensorial, es el normal, los cinco sentidos, por eso sensorial, la vista, el oído, el tacto, el olfato, el gusto, y el otro, que es el conocimiento por revelación, Usted y yo estamos interesados en el conocimiento por revelación. ¿Y qué quiere decir conocimiento por revelación? Que el Espíritu Santo nos revela a nosotros, a través de la palabra, a Cristo. Porque ya usted y yo ya hemos avanzado, ya sabemos de la integralidad de la palabra, de la unidad de la palabra, de la llave para entender la palabra, que es Cristo, de la manera de entender o interpretar las escrituras, la hermenéutica, que es la Biblia, se interpreta a sí misma, y la Biblia es el relato del glorioso plan de redención. Y el centro del plan de redención es Cristo. Y el centro del plan de redención de Cristo es el Calvario, la cruz. O sea, cuando comprendemos eso, la Biblia comienza a tomar forma para nosotros, y entendemos el plan que Dios tiene para nuestra vida. Ahora, sigamos. Perdón, entonces hay dos conocimientos, el sensorial, que es el que ellos estaban viendo, pero ¿cómo nos dice que descendió del cielo? Pero está el de revelación. Él les estaba explicando del Padre, y que el Padre lo había enviado, y les está diciendo, pero ellos no lo veían, porque no les era revelado todavía, por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no había venido, porque Cristo no había sido glorificado. Pero en fin, sigo. Entonces, dice a ellos, ¿verdad? ¿Cómo pues dice este del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre, y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto, de cierto os digo, el que cree en mí, tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come, no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré, es mi carne, la cual yo daré, por la vida del mundo. Claro, él se refería al sacrificio de la cruz, él se refería a entregar su cuerpo, que llevó nuestras enfermedades, nuestros dolores, nuestro rechazo, etcétera. E incluso, usted sabe este versículo monumental, el que no conoció pecado, fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos hechos, la justicia de Dios, en Cristo Jesús. Esto es maravilloso. Entonces, dice, yo les daré mi carne, la cual yo daré, por la vida del mundo. Entonces, los judíos, los judíos, contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús le dijo, oigan, Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, si no coméis la carne del hijo del hombre, y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne, y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré, en el día postrero. Piense por un momento, cuando leemos los versículos, de la institución, de la cena del Señor, esa noche, antes de la mañana del Calvario, antes del día del juicio, del día del Calvario, nosotros vemos a Jesús, que les dice, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido, esta es mi sangre, en el nuevo pacto. Entonces, es exactamente lo mismo, que está diciendo acá, solo que mucho tiempo antes. Y esto es lo que nosotros debemos entender, porque esto es el poder manifiesto de Dios, en la cena del Señor. Eso es lo que yo quiero transmitirle, ese concepto. ¿Por qué la cena del Señor, tiene ese poder tan grande? Bueno, mire, Jesús les dijo, de cierto os digo, de cierto, de cierto os digo, si no coméis la carne del hijo del hombre, y bebéis su sangre, no tenéis vida en nosotros. Verso 54, el que come mi carne, y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré, en el día postrero. Y ahora escuche, verso 55, porque mi carne, es verdadera comida, y mi sangre, es verdadera bebida. Es difícil de comprender, pero él está hablando, en tema espiritual, por eso se le dice a esto, comunión. Imaginen, comer el cuerpo de Cristo, beber la sangre de Cristo, pero en eso, hay vida eterna. Sigo en el verso 56, el que come mi carne, y bebe mi sangre, permanece en mí, y yo en él. Este es el poder manifiesto de Dios, esto es lo que yo, en realidad, quería transmitirle el día viernes. Fíjese usted lo que dice, el verso 56, el que come mi carne, y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Ahora entiendo, al hermano Derek Prince, yendo a visitar todas las tardes, al hermano Mahesh Shabda, y tomando comunión, todos los días, anunciando la muerte del Señor, anunciando sus sufrimientos, pero anunciando su resurrección, y su pronta venida, anunciando la multiforme sabiduría de Dios, a los principados y a las fortalezas, eso necesita usted, y lo necesito yo, anunciarle al cielo, a los ángeles, al Señor, anunciar en la tierra, y anunciar debajo de la tierra, a los principados y potestades, demonios, etcétera, anunciarles, que yo he comido la carne, y bebido la sangre del Señor, y que por eso, Él permanece en mí, y yo en Él. Y por supuesto, anunciarlo es una cosa, tomar conciencia de eso, toma usted conciencia, de que está bebiendo la sangre, y comiendo la carne, del Señor Jesús, que produce vida eterna, esto es lo que produce, la nueva creación, nosotros somos la nueva creación, me gusta más la expresión, nueva creación, que nueva criatura, es lo mismo por supuesto, pero nueva creación, Dios mismo nos da, de su cuerpo, y de su sangre, cambia totalmente, nuestra naturaleza pecaminosa, la elimina, la destruye, y nos da una nueva creación, pero nosotros, no vivimos todavía, esos privilegios, simple y sencillamente, querido hermano, por ignorancia, entonces, vamos, vamos de nuevo, versos 56 y 57, el que come mi carne, y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él, como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, así mismo, el que me come, él también vivirá por mí, se da cuenta, este es el instante, de la reconexión con Dios, por eso nadie puede llegar a Dios, si no es por el Hijo, al Padre, bueno, da lo mismo, a Dios el Padre, si no es a través del Hijo, esta es la reconexión, lo que no se podía hacer, lo que no se podía tener, lo que no se podía lograr, habíamos vivido, totalmente apartados, y separados de Dios, ahora, él nos ha unido, al Padre, esta es la doctrina, de la imputación, la doctrina de la justificación, para eso nos sirven, todas las palabras que ya usamos, encarnación, expiación, sacrificio, obediencia, todas las palabras que hemos ido construyendo, esa torre que hemos ido construyendo con conceptos, nos sirve para entender, como el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, así mismo, el que me come, él también vivirá por mí, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron, el que coma de este pan, vivirá eternamente, esa es la gloria de Dios, esa es, eso es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum, es maravilloso, yo voy a repetirlo, perdónenme, voy a repetir, del verso 55 al 58, porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él, como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, así mismo el que me come, él también vivirá por mí, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron, el que come de este pan, vivirá eternamente, estas cosas dijo, enseñando en la sinagoga en Capernaum, que por cierto, ahí está la sinagoga, si usted va a Israel y va a Capernaum, le van a mostrar donde estaba la sinagoga, se asume que ahí al lado, también era la casa de Pedro, donde el Señor moró, es una cosa, es una experiencia hermosísima, por cierto, el poder visitar Capernaum, voy a terminar el capítulo porque vale la pena, verso 60, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? sabiendo Jesús en sí mismo, que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? pues que, si vierais al Hijo del Hombre, subir a donde estaba primero, se necesita conocimiento por revelación, para entender esto, claro, usted y yo, que tenemos el Nuevo Testamento, que tenemos la revelación de Pablo, y que tenemos el Espíritu Santo, ahora, todo, como que fuera un rompecabezas, todo caza dentro de nosotros, dice, pues que, si vierais al Hijo del Hombre, subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado, son Espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros, los que no creen, porque Jesús sabía desde el principio, quienes eran los que no creían, y quien le había de entregar, y dijo, por eso os he dicho, que ninguno puede venir a mí, si no le fuere dado del Padre, y el final es muy duro, en especial este verso 66, desde entonces, muchos de sus discípulos, volvieron atrás, y ya no andaban con él, dijo entonces Jesús a los doce, ¿queréis acaso iros también vosotros? le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído, y conocemos que tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente, Jesús le respondió, ¿no he escogido yo a vosotros los doce, y uno de vosotros es diablo? hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar, y era uno de los doce, bueno, es evidente, que hay muchísimo de fondo, en este pasaje, pero, y además, imagínense, comenzamos con la multiplicación de los panes, el caminar sobre el agua de Cristo, el alcanzarlos, luego el pueblo buscándolo, y estas palabras del Señor en la sinagoga de Capernaum, pero el concepto que yo quiero rescatar es, el que come de mi cuerpo, y bebe de mi sangre, tiene vida eterna, ese es el poder manifiesto de la cena del Señor, por eso es tan maravilloso, que nosotros podamos participar de la cena del Señor, con plena conciencia de lo que estamos haciendo, voy a orar por los que están enfermos, yo quiero que ustedes me manden sus testimonios, por favor, no se los guarden, Dios Todopoderoso, actuó el día viernes en la cena del Señor, y usted recibió la carne, y recibió la sangre de Cristo, y usted recibió, no por primera vez posiblemente, pero recibió vida eterna, y el Espíritu de Dios que mora en usted, vivifica su cuerpo mortal, por las llagas de Cristo, hemos sido nosotros curados, bueno yo tenía mucho deseo, de compartirle esto, porque sentí que se me había quedado fuera, el día viernes, mañana retomaremos nuestro tema, y para mientras hoy, que Dios le bendiga.